El chango ya no se duerme con los cuentos del gambonete porque tiene noches de groñir y baila Pichón que adora quedarse con vencer y solo tiene esta vida pero no le sirve verla solo a él El que llegó en el centro igual puede ser paisano si se planta el fuego con un aplauso de asado Estás pensando en el gol, maldito del gol Seguro fue en un potrero donde más matemos el vaso fuerte que el pernauta de la bregueta que la siesta no puede aclarar El que es tan grande como su verdad ¡Como su verdad! Se pone el libro, no la tapa porque no quiero dejar de encontrar No me encuentro, no lo voy a amar No me encuentro, no lo voy a amar No voy a parar de buscar 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 No voy a parar de encontrar No voy a parar de buscar Muchas gracias, Felicidades, Felicidades Gracias 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 Todo me acordó de loco Bueno, otra canción de Dios